Hola mis queridos amigos, bienvenidos al noticiero de YouTube. Ahora vamos a iniciar con los titulares. Estos son nuestros titulares. Médicos cruceños rechazan acuerdo y siguen en palo. Vecinos conviven con los drogondependientes del lugar. Y comité suma sectores para el paro y el gobierno de división interna. Y en las noticias internacionales tenemos lo siguiente. El Chapo Guzmán está perdiendo la memoria y espera su juicio. Estos fueron los titulares. Continuamos. Médicos cruceños rechazan acuerdo y siguen en palo. El Colegio Médico Departamental determinó no aceptar el acuerdo suscrito el lunes entre la dirigencia nacional y el gobierno. La Cámara de Senadores derogó ayer por la tarde los artículos 205 y 137 de la Ley del Código del Sistema Penal. Ahora nos vamos a la siguiente información. Vecinos conviven con los drogodependientes del lugar y sufren robos. En la zona donde se halló un cadáver arrastrado por las aguas, vive gente de escasos recursos. En casas precarias. Conocen los códigos de las personas en situación de calle. Saben que los que están cerca no les robarán. Pero si los que llegan de otro sitio. Continuamos. Comité suma sectores para el paro y el gobierno ve división interna. Taxistas, conductores de trufis y minibuceros se sumaron a la medida. La asociación de comparsas carnavaleras bloquearán las rotondas. Romero ve a los gremios del comité divididos y se reunió con la cúpula empresarial que sin embargo mantiene su apoyo a los cívicos. La asociatura de trufis y minibuceros se limitan al organismo, sugeridense entre greatness yέρidos. Colbert personalmente en Chile. Los días metros de cer 세ñas creytos y creyentes en México. Y para terminar con el noticiero de YouTube tenemos lo siguiente. El Chapo Guzmán está perdiendo la memoria y espera su juicio. El Chapo Mexicano está mal de salud y se está poniendo paranoido según declaró su abogado. Está preso en Estados Unidos por narcotráfico, secuestro, asesinato, lavado de dinero y otros delitos. Y bueno, esto es todo mis queridos amigos. No se olviden de suscribirse, comentar, compartir y den like a mi canal de YouTube. Y activen la campanita de notificaciones para más videos. Hasta la próxima.